Un gusto tener aquí porque nos informa mucho lo que pasa en el resto de Guanajuato a los presidentes municipales de diversas regiones y hoy recibo con gran entusiasmo al doctor Juan José García presidente municipal de Pénjamo, la región sur del estado pues una frontera importante, delicada y un municipio rico, fuerte pero también con carencias Claro, gracias Así te tocó Sí, sí, no, así lo busqué, no me tocó, así lo busqué y así quise ser presidente de mi pueblo y gracias a esa oportunidad, el voto de confianza bueno, pues a ese voto de confianza que me dio la ciudadanía es que soy presidente, ¿no? Pero fíjate que ahora que dices de Pénjamo, efectivamente yo creo que todos los municipios de Pénjamo, del estado, somos únicos pero Pénjamo es el municipio más grande San Felipe diría que no en extensión territorial, pero con más de 740 comunidades rurales con 170 mil habitantes y con 48 cruces sobre el río Lerma entre Michoacán y Jalisco ese es mi municipio y somos 740 comunidades y cada comunidad con una peculiaridad muy importante y una de ellas ya muy grande una comunidad, bueno, más grande que algunos municipios más de 20 mil habitantes Santana, Pacueco la zona conurbada con la piedad Michoacán nuestra zona metropolitana con Michoacán y la economía muy vinculada también a lo que pasa en Michoacán ¿no? por razón natural es que nosotros ahí, tú sabes que el desarrollo comercial no sabe del río para acá, del río para allá el desarrollo comercial es regional y la economía efectivamente está vinculada con la piedad Michoacán porque los empresarios los que invierten acá en Guanajuato allí en Pénjamo, en el caso de Pénjamo son grupos inversionistas de la piedad Michoacán que tienen las inversiones en este lado porque acá es donde están los terrenos fértiles acá es donde están los lugares propicios para esa agricultura protegida las granjas porcinas todo está de este lado del río aquí es donde tenemos pues un valle que tiene como 20 mil hectáreas nada más ese valle este que estaba regado está regado por el río Lerma pues imagínate lo que produce ¿no? entonces eso es lo que hace que sí efectivamente la economía está muy vinculada allá bueno, tenemos municipios ricos pero gobiernos pobres porque no hemos logrado resolver esa ecuación y luego a la hora que te reclaman cosas pues el dinero no alcanza ¿cómo te ha ido este año? fíjate que ahora sí que ya no tienes pretexto porque ya aprendiste fíjate que sí sí, efectivamente hoy sé cómo hacer las cosas conozco mi municipio de lado a lado sé el sentir de la ciudadanía y tengo me siento muy contento primero porque hemos hecho obras que hacían falta en el municipio por ejemplo la planta de tratamientos de aguas residuales era una deuda histórica para el municipio ¿cómo es posible que un municipio este con una cabecera municipal de casi 50 mil habitantes este no estábamos tratando el agua y son 150 mil litros por segundo bueno, por fin logramos construirla en este noviembre la terminamos para el mes de febrero la tenemos estabilizada y operando era una inversión que iba a hacer a tres años y en dos años se concretó dinero federal, estatal y municipal la carretera de la Sierra de Penca ¿estás tratando ya todo el agua del municipio? 98% de la cabecera municipal y regresa al río ya y la regresamos ya tratada no la reutilizan apta para cultivos de tallo alto ahí en la zona en que está es zona de cultivo y es una para cultivos de tallo alto nos falta construir la planta de tratamientos de aguas residuales de Santana es una planta mucho más chica que va a tener capacidad para 50 mil litros ¿está en proyecto todavía? tenemos el proyecto ya y el proyecto lo tengo validado pero es una planta muy costosa fíjate que es la tercera parte de lo que va a tratar y el costo anda igual cerca de 100 millones de pesos ¿aguas más contaminadas? aguas más contaminadas y que tenemos que usar rebombeos para ir moviendo el agua y la operación va a ser más costosa y también va pero hay que entrarle hay que entrarle tenemos que yo ya tengo el proyecto validado ¿qué estamos buscando? bueno esa participación que debe haber entre gobierno federal gobierno del estado gobierno municipal ¿no afecta el fin de los gobiernos federal y estatal? el tuyo también se encamina al final pero no se detienen cosas en este último año yo creo que si se detienen proyectos grandes como ese porque en esas inversiones el 60% es federal el 20% estatal y el 20% municipal ¿sí? y hablamos de 100 millones de pesos en inversión si se alcanzan a detener todo este tipo de proyectos con un costo un poquito mayor si se detienen pero ya lo estás gestionando ya lo estamos gestionando ya tenemos el proyecto completamente terminado validado estamos ahí en ese conseguir el recurso para iniciar esa planta así sea en dos etapas en dos años o en tres años pero ya tratar de iniciar esa caminos con esa cantidad de comunidades rurales pues es vital la comunicación más con una sierra como la que tiene la Sierra de Pénjamo ¿cómo vas ahí? ¿cómo vamos? ahí hay que construir unos y mantener otros ¿no? fíjate que sí somos es lo que te digo somos únicos imagínate somos el único con una carretera la Herradura adentro de su municipio de 77.8 kilómetros ningún municipio del estado tiene una carretera de ese tamaño para interconectar comunidades nada más comunidades y ahí hay 102 caminos alimentadores a esa carretera esa carretera está en lo que es el valle ahí las 20 mil hectáreas por esa carretera sale toda esa cosecha esa carretera la acabamos de rehabilitar de modernizar el año pasado con apoyo del gobierno del estado se encarpetó completa la tenemos en muy buen estado pero aparte de esa carretera tenemos otros 200 kilómetros de caminos de los 200 kilómetros de caminos que tenemos hablamos que teníamos 70 en doble este riego de sello pues esos caminos ocupan cada cada año cada año mantenimiento que estamos haciendo ahorita con apoyo del gobierno del estado encarpetando empezamos a encarpetar esos caminos acabamos ahorita de encarpetar el de las ánimas el de arachipo el de este también la cal grande se encarpetó el vamos a encarpetar el de palo alto de arriba si el el de la allá junto a la el de la trinidad también lo vamos ahorita lo tenemos ya encarpetado vamos encarpetando ahí me va apoyando el gobernador y y le y traigo otros este caminos en gestión para ponerles carpeta porque ya una carpeta de 7 centímetros pues ya nos da una vida cuando menos de 10 años y no tenemos cada año que estarle dando ese mantenimiento las lluvias es una inversión y del otro modo es un gasto pero además tenemos los otros de más de 100 kilómetros en caminos en terracería y eso si sufren con la temporada de lluvia y este año tuvimos zonas en que llovió mucho el agua y si estamos batallando tenemos suficiente maquinaria una parte compramos presidencia otra parte nos dio el gobernador hoy tenemos suficiente maquinaria tenemos bastante maquinaria y te quiero decir que hoy con la maquinaria que compramos algo que yo eran pues eran gastos a un barril sin fondo por ejemplo se rentaba fíjate se rentaba para darle mantenimiento al tiradero municipal pero desde hace a lo mejor tres administraciones maquinaria para el tiradero municipal una retroexcavadora camiones de volteo y un de seis tienes que contratar equipo privado sabes cuánto costaba eso ocho millones al año hoy no pagamos nada lo hacemos con maquinaria propia oye con lo de un año que pagaban de renta nosotros compramos maquinaria más la que nos dio el gobernador y hoy tenemos suficiente maquinaria nada más que al principio hay que amortizar lo que dejamos de pagar de rentas hay que pagar la maquinaria que compramos por eso a veces no supongo que la compra se ha contado o adquiriste un crédito si se compró con recursos propios el primer año y se va amortizando aquello porque es un gasto que ya no íbamos a hacer y simplemente eran ocho millones anuales que se pagaban para darle mantenimiento ahí en el tema del desarrollo social que es relevante cuando tienes una población marginada por diversas causas me imagino que tú tienes algunos polígonos ahí incluso más de los que debes reconocer oficialmente el esquema que se ha armado ¿cómo te va? fíjate ¿alcanza el recurso? ¿alcanza el recurso que el Estado proporciona? no esto es como les digo yo que es como en la familia nunca hay recurso suficiente siempre nos va a hacer falta pero tenemos que buscar qué hacemos primero y qué después y estamos atendiendo hoy priorizar me da muchísimo mira me siento muy contento de obras que he hecho de colonias por ejemplo los que conocen Pénkamo hay una colonia la San Miguel 2 donde hoy pavimentamos dos calles ahí hicimos el acceso y un circuito para es unas colonias que tienen más de 20 años pero son las más vulnerables las más marginadas donde ¿y el hecho de hacerles una calle empieza a desatar otras cosas? es que el hecho de que hoy abro la calle pongo alumbrado público pongo drenaje pongo agua hoy va a poder entrar una ruta de transporte va a entrar una ambulancia va a poder ellos van a llegar con zapatos limpios a las escuelas pero yo también voy a poder a meter las patrullas que era algo que era imposible era una tierra de nadie ahí y hoy ¿qué vamos a hacer? bueno pues todo el drogadicto todo el delincuente va a tener que irse más lejos porque hoy ya entramos a esas colonias y eso le cambia el futuro a todos esos niños de esas colonias porque era un grave problema que teníamos ahí ¿eh? y esas son ¿cómo es el problema de la seguridad? ¿eres de los que dicen que te contamina Michoacán o hay problemas propios? ¿cómo se va abordando eso? ¿cómo tenemos? fíjate que hay dos tipos yo la seguridad la veo en dos rubros uno este lo que le interesa al ciudadano y ahí vamos muy bien que se sienta seguro en su calle que se sienta seguro en su colonia disminuir la incidencia de robos en su casa porque el ciudadano se siente vulnerado cuando llega a su casa y encuentra hasta la ropa interior tirada se siente vulnerado si le pasa a su vecino porque o sea eso se contagia entonces en ese tema vamos muy bien ¿por qué? y ese es el que claro que a mí me corresponde darle seguridad a todos los penjameses con mando único tenemos mando único pero ¿sabes cuál ha sido el logro? organizar a la ciudadanía tenemos más de 30 comités de participación ciudadana yo yo creo que cuando menos visito nueve colonias por semana yo ando metido ahí en las colonias y hacemos compromisos con los mismos ciudadanos el primero no comprar ningún artículo robado ¿cuál es el problema en Pénjamo? ¿por qué hay tanto robo? ¿por qué había tanto robo a casa habitación? bueno porque hay un alto consumo de drogas hay que reconocerlo y roban para vender el producto y comprar la droga ¿y qué hacemos con las colonias? primero va a ser un compromiso no hay que comprar ningún artículo robado no nos engañemos cuando roban a mi vecino yo compro la televisión de mi vecino yo me estoy perjudicando el primer compromiso para ellos seguir yendo a las colonias nadie compre robado y están cumpliendo vamos avanzando vamos bien segundo todos las familias todos los padres de familia tienen que saber dónde están sus niños dónde están sus jovencitos sus señoritas porque cuando hacemos no es posible que a las dos de la mañana detengamos a niños de 11, 12 años en la calle o los fines de semana bajemos de los automóviles a jovencitos y jovencitas señoritas de 14 años 15 años ingiriendo bebidas con personas de 20, 30 años por favor entonces los padres y políticas preventivas Juan José claro es que formamos el comité y el comité se compromete a estar trabajando con los psicólogos en esa parte de prevención social yo me comprometo a estar con ellos en la colonia a atender la lámpara a poner el bache a poner el tope a darles un buen servicio de agua potable a recogerles la basura yo me comprometo a todos los servicios estar con ellos cerca pero ellos tienen que hacer su parte llevar el programa de todas las pláticas de prevención del delito porque yo tengo que trabajar con los niños porque tenemos en Pénjamo en Pénjamo tenemos generaciones de jóvenes perdidos que se nos fueron a las drogas y hoy ya no son rescatables bueno entonces que tengo que irme y que se suman a las filas del crimen y se me suman a esas filas entonces yo tengo que irme a la colonia y hacer compromisos yo estoy con ustedes aquí cada mes si ustedes quieren y vamos a ir atendiendo las necesidades vamos a ir atendiendo los problemas pero ustedes tienen que estar llevando sus pláticas de prevención del delito ¿te preocupa aparecer entre los municipios más violentos? fíjate que no de apariciones de cadáveres que a lo mejor es que es la otra parte es lo que te decía es la parte que estamos ahorita y ahí vamos bien porque yo te puedo asegurar que en Pénjamo hay colonias donde hace más de un año que no hay un robo a casa habitación hay colonias que tenemos tres, cuatro meses que las recuperamos prácticamente y ahorita los mismos vecinos dicen nos sentimos mejor al principio empecé a ir cada ocho días a la colonia ahorita ya vamos cada mes y medio no te da el tiempo pero se siente además tienes que ir a todas debo de ir a todas pero es mi compromiso y por eso quise ser presidente y me siento contento porque ellos están viendo el cambio porque estamos ellos cumplen y yo cumplo el deporte o la cultura no son buenos instrumentos para mejorar el tejido social todo eso lo estamos trayendo donde conseguimos prestados lotes que nos presten para limpiarnos poner el material poner una portería y ahora en este lote prestado tenemos una pequeña canchita de fútbol yo mando quien les dé las clases ahí porque estamos trabajando toda esa parte en las colonias y te puedo asegurar que vamos mejorando en ese sentido tengo la otra parte la parte violenta donde ¿qué te puedo decir? de cada 10 ejecutados de cada 10 personas con muerte violenta en Pénjamo a lo mejor 6 o 7 son de Michoacán o de Jalisco y esto es comprobable porque cuando se logran identificar se ve que en su municipio fueron levantados ¿qué es lo que pasa? y yo lo veía un día les decía en un periódico en un día de un desayuno de la libertad de expresión yo les decía a los medios les decía miren ¿por qué no nos tratan igual? y les enseñaba en un periódico en una página decían tiran a un cadáver entre tal y tal municipio del corredor industrial y les digo miren no sean así es el mismo con un tiro en la cabeza y acá me dicen que lo tiran y acá en Pénjamo dicen ejecutado con tiro de gracia y todo no, no sean así pues acá también me lo tiraron y por qué a mí me los ejecutan y en otros municipios los tiran lo que pasa es que a veces no somos tan objetivos a unos nos tratan de una manera y a otros nos tratan de otra y es donde se nos hace esa fama en el estado en la república pero la gente en Pénjamo se puede sentir tranquila yo te aseguro que la gente en Pénjamo yo hoy que ando en las colonias porque además yo en las colonias voy tarde cuando han dejado de trabajar yo empiezo a reunirme en las colonias a las 7 de la noche en una colonia a las 9 llego a las 11 me salgo de la otra colonia yo te puedo asegurar que se vive bien que vivimos tranquilos que vamos avanzando en las colonias que la gente vamos mejorando la seguridad en su colonia vamos disminuyendo el robo a casa habitación vamos disminuyendo el robo a transuente vamos disminuyendo los cristalazos en los automóviles en esa parte vamos disminuyendo se va a notar en la estadística pronto se nota ya ya lo tenemos eso ya se nota lo podemos demostrar donde no logramos controlar en el número de muertes violentas porque de esas 6 son de otro estado se mantiene este año ha crecido digo se ha crecido el estado no se como te haya pegado en Péjamo si también se ha incrementado el mando único esta funcionando o no esta funcionando si si funciona yo estoy convencido de que el mando único funciona tu apoyas con todo yo apoyo al mando único hay una comunicación excelentísima del inspector que tengo yo ahí a cargo del mando único que digamos es un poco informal ese mando único no esta legislado pero son convenios son convenios que hacemos donde nosotros le le bueno yo lo nombré a el director de seguridad pública tránsito transporte y protección civil el tiene el nombramiento de director ahí en mi municipio para que tenga todas las funciones y que no esté irregular él es el director y tiene todas las funciones y es una persona comprometida con nosotros con el municipio en la madrugada en toda aquella zona conflictiva donde colindamos con Michoacán y con Jalisco él anda en las patrullas en los operativos entonces es una persona comprometida con nosotros Miguel Medina Fernández él es el inspector que tengo ahí elemento de las fuerzas de seguridad pública elemento de las fuerzas de seguridad pública le di el nombramiento como director para que tenga todas las facultades de director oye otros temas la política tu ayuntamiento ¿cómo vas con la oposición? fíjate que yo debo de reconocerle yo ahí estamos constituidos o te va a pedir con el pan no fíjate que hemos mantenido esa buena relación o sea no es obstáculo el camino para avanzar no no es obstáculo no son muy proactivos tienes mano izquierda para tratar no no es necesario son muy proactivos ellos yo creo que tengo hasta un regidor independiente que llegó por un partido como candidato independiente un regidor y ¿qué pasa? ellos todo lo que está en beneficio del municipio siempre lo van a apoyar bueno y el gran tema del que no se puede hablar pero sí se puede hablar a medias es ¿qué va a pasar en 2018? porque ustedes tienen la posibilidad de la reelección y hay reglas muy claras del INE sobre cómo tratar esto pero una sola pregunta Juan José ¿te sientes con ganas de continuar? ¿vas a tratar de buscar que tu partido abra esa puerta? sí yo pienso fíjate ¿qué pienso yo? yo pienso que cuando nos eligieron ya la ciudadanía estaba eligiendo alcaldes que podían ser hasta por seis años somos los primeros alcaldes que tenemos la posibilidad de ser alcaldes por seis años y yo creo que ya la ciudadanía estaba eligiendo y no el caso mío de Pénjamo en los 46 municipios del estado de Guanajuato yo creo que la ciudadanía ya estaba consciente que estaba eligiendo hasta por seis años simplemente va a ser algo que dice un referéndum te doy o no te doy la oportunidad como me trataste ¿no? primero vas a tu partido donde probablemente ofrecer una contienda interna probablemente en algún momento alguien diga que en equidad de género Pénjamo debe ser para una candidata mujer puede ocurrir también luego una elección constitucional entonces el camino está como complicado todavía yo creo que ¿cómo debemos de ver esto? primero sí efectivamente es un año atípico primero porque entramos con lo de equidad de género veo muchos de tus colegas muy preocupados segundo con la parte de elección consecutiva hoy ¿ves sano si se haya abierto la reelección? yo creo que es muy bueno que haya una elección consecutiva para poder concretar todos esos proyectos yo creo que es muy bueno yo creo que nadie la misma ciudadanía lo debe de ver este lo que cuesta es un cambio de administración hombre de un presidente a otro a un del mismo partido y lo que le cuesta al municipio cuando vamos de otro partido de un color a otro color porque está esa ¿cómo lo viví yo? y yo creo ojalá que me equivoque y en otros municipios no suceda que solo suceda en el mío ¿verdad? este cuando vamos de un partido de un color a otro como que tratan de dejar todo en malas condiciones bueno ¿tú recibiste del mismo partido? no no es cierto te voy a poner un ejemplo ¿qué sucedió en Santana? en el comité de agua potable el día 9 se liquidó la directora del comité de agua potable y liquidó al 100% de los empleados el día 9 ¿con qué finalidad crees que lo hizo? para que el día 10 fuera un caos y yo no pudiera prestarle el servicio de agua potable oye pues liquidó a todos ni al posero ni al valbulero ni al administrativo a nadie se liquidó la directora y liquidó el 100% de los empleados imagínate lo que se llevaron de liquidaciones tú además recibiste un municipio endeudado por las sucesivas administraciones pero exageradamente ¿cómo te ha ido este par de años? bueno hemos hecho algunas medidas como te decía dejamos de pagar 8 millones de pesos del tiradero municipal disminuimos la nómina se ha achicado la administración en 150 empleos y ahí dejamos de pagar más de 30 millones ahí traemos una disminución en cuenta corriente que es demostrable de los 38 millones anuales claro que no los puedo ver o convertirlos en obra de los ciudadanos porque tengo que estar pagando la deuda y ya la hemos convenido la estamos pagando no te endeudaste por ejemplo para entrar el impulso es que no era sujeto no porque no quisiera Arnoldo era una gran oportunidad cuando el gobernador nos dice por cada peso que tengas de deuda yo te doy un peso si hubiera el municipio tenido capacidad de endeudamiento hubiéramos hecho más obra ni capacidad de endeudamiento teníamos no es porque no quiera es que no somos sujetos de crédito el municipio hoy hoy en este año ya somos sujetos de crédito pero ya no hay créditos porque ya estamos en el tercer año prácticamente pero pero puede ser el tercero de seis ahorita traemos ya esa estabilidad financiera en el municipio si ya bajamos la cuenta corriente ya no estamos gastando más de lo que recibimos estabilizamos la cuenta corriente ya bajamos en un 60% la deuda que traíamos si ¿renegociaste o tal cual pagaste? no la negociamos nosotros pagamos el 50% de cada cuenta que había esto fue llegar al reglo con proveedores con constructores donde nos hicieron estando de acuerdo desde luego los dos nos hicieron una quita nos quitaron el 50% había cuentas de 30 millones de pesos bueno pues con 15 millones y a pagar a millón y medio mensual y a 10 meses les pago hubo buena voluntad hubo buena voluntad y hubo disponibilidad ahora había disponibilidad mía de enfrentar el compromiso porque al final el compromiso es de la administración no es de Juan José pero yo estoy al frente y yo tengo que entrar en los compromisos pero no desconocerlo habla muy bien de ti porque se la va dando vueltas y pateando el bote bueno eso fue lo que pasó fueron pateando el bote llegamos donde ya había una orden de un juez federal donde yo debía de cumplir con los compromisos llegamos a convenios sigo pagando cada mes ahí las mensualidades mensualidades se pueden retener hasta participaciones si pero ahorita vamos bien en este tema el informe cuando va a ser el 2 de septiembre este sábado 2 de septiembre en la unidad deportiva a las 10 y media de la mañana muy bien ahí este bueno espero saludar a mis amigos a mis amigas del municipio de Pénjamo para pues mostrarles en que he invertido los recursos que son de todos los penjamenses va el gobernador te visita Miguel Márquez no manda un representante yo creo que manda un representante hay que ver que bueno hay municipios que son del corredor industrial mucho más grandes todos son importantes debería ir pero bueno no no pero hay que reconocer somos 46 municipios mira hoy somos 46 municipios y yo creo que de los 46 40 vamos a presentar el informe en los primeros por motivos días de septiembre y hay que recordar que a veces la agenda para el gobernador pues es difícil la cantidad de 40 municipios en 4 o 5 días bueno hay que reconocer que su agenda a veces se lo complica pero de todos modos este siempre me ha apoyado y lo importante es que vas a tener ahí a la gente de Penjama si si claro yo me siento a gusto el informe es para ellos al final el informe es para todos ellos claro que me daría mucho gusto que me acompañe el gobernador pero sabemos que por su agenda pues no es nada fácil muy bien te deseo mucho éxito el próximo sábado gracias los resultados te van a ayudar mucho y bueno pues listos para lo que viene vamos a ver cómo se pone la grilla a ver cómo se pone pero aquí qué tenemos que ya luego que puedas hablar y decir cómo va todo te vienes a platicar te parece claro que sí una vez que se despeje ese camino complicado que hay que seguir claro que sí tenemos que seguir platicando primero ante Dios muchísimas gracias un gusto tenerte aquí saber qué está pasando en Pénjamo y bueno pues conocer estos asuntos acá nos llegan las noticias de repente es el tema de la inseguridad pero Pénjamo es más grande que eso y también es importante tener la visión de primera mano el alcalde Juan José García López del Partido de Acción Nacional nos visitó rinde su informe de gobierno el próximo sábado a las 10 y media de la mañana 10 y media de la mañana en la unidad deportiva muy bien en la unidad deportiva a las 10 y media de la mañana y me daría mucho gusto saludarlas a todas y a todos ustedes ahí espero saludarlos muy bien yo regreso seguimos hablando de muchos temas política también sobre todo